Hoy día el comité de cesantes se manifestó en la plaza, hubo también altercado, entiendo, y luego se reunió con ustedes. ¿Qué fue lo que pudieron conversar y a qué conclusión llegaron? Bueno, nosotros hemos estado siempre conversando con los cesantes y ellos ven la preocupación en cuanto al tema del empleo. Yo por otro lado le hice ver que existe empleo suficiente. De hecho, me parece raro lo del 12,5%, por decirlo menos, porque en conversaciones que he tenido con gente del agro, gente de distintas actividades económicas, cuesta encontrar en el tema construcción gente y en otras áreas encontrar gente. Pero bueno, estamos trabajando con ellos con la finalidad de ver de qué manera podemos solucionar el tema del empleo, que no es preocupante. Al margen de este 12,5%, Osorno tiene un desempleo estructural que es preocupante, en el cual implica ya ver qué otro tipo de actividad económica son las que la provincia de Osorno debe tener, aparte de lo que es el agropecuario. Y es por eso que hemos tenido una mesa hace dos semanas atrás para ver el tema del desempleo, pero también para ver de qué manera podemos fomentar la actividad económica o otras actividades económicas que ayuden al crecimiento del empleo en la provincia de Osorno. Porque este es un tema que ya se viene arrastrando hace tiempo, más allá de que en lo puntual usted puede no encontrar sectores donde haya gente cesante, pero es un tema que las cifras lo marcan a nivel ya estructural. Sí. A ver, la verdad es que, lógicamente, hay una cifra, un 12,5%, que es preocupante, siendo que era una cifra que venía bajando, y sobre todo una época que es pleno verano, donde la actividad económica y la actividad turística es mayor. Así que estamos viendo qué problema hay en forma estructural en la ciudad de Osorno para este problema. Ahora, ellos dicen que son entre 200 y 300 personas las que están en lista de espera y que usted se comprometió en enero a aprobar un proyecto FRIL para absorber esta... Sí, eso se está viendo. Son 300 personas, pero los proyectos FRIL, su incidencia en el desempleo es muy poca. Después de la coma, en un 0,1. Yo creo que aquí hay que buscar algún tipo de solución ya más en concreto, no solamente para el problema de los proempleos, sino que, como lo dije anteriormente, para este desempleo estructural que tiene Osorno, que es preocupante. Eso me preocupa más en el sentido de que Osorno no baja a los niveles normales, siendo que la economía, que el país está creciendo al 6%, que el desempleo en el país está bajando, aquí en Osorno está... que está en la provincia de Osorno y en la comuna de Osorno va subiendo. Y es por eso que estamos conformando en el gobierno regional y también aquí en el provincial ver qué medidas vamos a tomar primero a corto plazo, que son muy importantes, pero después las medidas a largo plazo para la provincia de Osorno en el desempleo estructural que tiene. Crear otra actividad económica porque no hay mejor empleo a que el empleo que la empresa privada crea y que es un empleo de calidad y que es permanente en el tiempo. Ahora, por último, ellos se mostraron muy molestos por el actuar de carabineros durante la protesta. No sé si el señor Carlos Silva le manifestó su molestia. Sí, me manifestó el actuar de carabineros. Lógicamente el carabinero tiene que mantener el orden en la ciudad. Este tipo de actividades, a pesar de que tienen su derecho las personas a manifestarse, también está el derecho de todas las personas de esta ciudad de Osorno a trasladarse por las vías de la ciudad. Y es por eso que a lo mejor el actuar de carabineros fue en beneficio también de aquellas personas que a esa hora estaban transitando, que necesitan transitar, se produjo este altercado. Creo que no es bueno, ni por una ni por ambas, por otra parte, que se produzcan este tipo de cosas, pero también uno tiene que custodiar el permanente buen estado de la ciudad, las calles que estén disponibles para los automovilistas y para las personas que transitan. Sí, eso es entendible, pero ellos dicen que hubo un exceso de parte de carabineros con personas, con mujeres incluso, que llevaban niños. Sí, pero es que eso, las personas del proempleo siempre andan en estas actividades con mujeres y con niños, entonces me parece que tampoco es bueno escudarse en los niños chicos para realizar este tipo de actividades.